Bueno, es un futuro incierto porque a raíz de que se desaloje por parte del Ministerio de Defensa, que se va a ir a la Academia y Santispíritu queda vacío, el futuro que se presenta es francamente incierto. No sabemos qué va a pasar con ese complejo, no sabemos si van a quedar en manos de las instituciones de Segovia, si lo van a vender, si se va a dedicar a otra cosa, pero parece que al principio, lo que pretende Defensa es dejarlo quieto de momento, una vigilancia de algún soldado y esperar acontecimientos. Por eso decía yo, lo del futuro incierto, no sabemos qué va a pasar con ello. Bueno, es reivindicativo porque de lo que se trata en este documental, que tiene dos partes, una histórica y otra reivindicativa, procuramos por todos los medios que las instituciones de Segovia, el Ayuntamiento, Diputación, la Fundación Juan de Borbón, la Academia de San Quirce, etc., pues se hagan cargo de ese complejo que siempre fue de Segovia, hasta que se vendió en el año 44 al Ejército, pues que vuelva a Segovia mediante la fórmula que sea y que se procure instalar allí, pues las dependencias que sea. Tiene unas posibilidades inmensas, inmensas, para poder hacer festivales, para poder hacer seminarios, para poder hacer teatro, ópera, de todo. Y además, por si fuera poco todo eso, hay una cantidad de despachos que pueden ocupar las instituciones, fantásticos, conservados maravillosamente por Defensa, y un parking al aire libre capaz para 150 vehículos, con lo cual el parking del salón ya no procedería, porque esto está al pie, como usted sabe, de la catedral, y no con 150 plazas sobrarían para Segovia. Por eso es reivindicativo, porque queremos que se hagan cargo las instituciones segovianas, y en eso la disposición del Ministerio de Defensa es absolutamente favorable a que sea así. Falta que las instituciones de Segovia, la alcaldesa, el presidente de la Diputación, la Fundación Juan de Bolón, se muevan y vayan a pedirlo y a ver en qué condiciones se lo dejarían.